No, 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 no. No, 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 no. Ya hay el día de los infectados. Hola, ¿qué tal a todos? Aquí RichieMéxico en un nuevo video para el canal. En el día de hoy les traigo esta serie nueva que les voy a estar subiendo aquí en el canal. Como vieron en anteriores videos, yo les había traído el addon de parásitos y pues les había preguntado si querían una serie de este addon. Y bueno, pues en el día de hoy vamos a estar iniciando esta serie. Si es apoyada la serie, si veo que pues está teniendo apoyo, está teniendo ahí comentarios positivos de que quieren más episodios y todo eso, pues vamos a estar siguiendo con la serie. Y bueno, pues por el momento solamente he agregado el addon de parásitos, no tiene nada más más que lo que sería el RTX, que por cierto también me gustaría preguntarles si quieren la serie con RTX o en este caso sin RTX. Ustedes me lo pueden decir en la caja de comentarios, pero bueno, yo mientras tanto porque me gusta más, pues lo voy a poner con RTX. Y bueno, pues ustedes se van a preguntar de qué trata este addon para los que al igual no saben. Que por cierto, recuerden que estamos en Minecraft Bedrock, por eso le estoy diciendo addon. No sé si también les gustaría que les trajera pues series con mods de Java. Y bueno, como podemos... ¡Uy! ¡Uy! ¿El primer parásito, señores? Bueno, 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 bueno. Aquí el primer parásito. Ok, 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 tranquilo. Ok. Ok, como pueden ver me ha dado tres golpes. Y estoy a nadie de morir. O sea, no he tardado tanto en hacer la presentación y ya me estoy muriendo, señores. Ok, hay que alejarse. Algo más que les tengo que decir es que yo estoy haciendo, digamos que otra serie más de este mismo addon. Pero en el canal secundario, en directo. Entonces no sé si ustedes gustan. Obviamente les voy a dejar mi canal secundario en la caja de comentarios. Porque pues ahí estoy jugando con seguidores con este addon. Por si ustedes también quieren ser parte de esto. Entonces, bueno, lo primero que vamos a estar haciendo yo creo que van a ser algunas herramientas. Ya que pues... Pues me están matando. Y tenemos que conseguir comida. Vamos a tener que buscar animales. Y bien, a ver qué onda. Ok, vamos a subir por acá. Mira, aquí tenemos algunas vallas silvestres. Perfecto, esto nos va a servir para regenerar nuestra salud. Y bueno, por lo que conozco o por lo poco que conozco este addon, les recomiendo muchísimo. Y yo creo que en un futuro les estaré agregando a este mundo un addon de armas. En verdad, este addon es un tanto difícil. Ya que pues para ir sobreviviendo vamos a necesitar de un lugar muy despejado. Casi que no aparezcan animales. Yo creo que en los lugares nevados. Donde pues normalmente igual es un poquito más solitario todo. Pues puede ser un buen lugar para nosotros sobrevivir. Entonces en el capítulo de hoy nos vamos a dedicar más que nada a conseguir algunas herramientas. Vamos a buscar el refugio. Y de ahí pues vamos a ir avanzando a construir lo que sería pues un perímetro. Y nuestra casa. Porque este no va a ser nada. Eso no va a ser nada sencillo. Ok, yo creo que aquí voy a hacerme un poquito de tiempo. Ya que pues quiero hacer algunas herramientas como una espada. Y bueno pues vamos a hacer las herramientas básicas de madera. Y yo creo que también. De pasos deberíamos de aprovechar a ir a una cueva. Conseguir piedra. Y si encontramos. O bueno, si tenemos suerte podemos encontrar algo de hierro. Y con una armadura de hierro pues. Dentro de lo que cabe nos puede ayudar un poco. Entonces no hay que perder el tiempo. Ya que no tarda muchísimo que salgan más parásitos. Y empiecen a propagarse. Mira aquí tenemos una ovejita. También sería bueno encontrar una aldea. Una aldea pero no quedarnos ahí. En verdad les digo. Ya he jugado un poquito este addon. Y es un tanto difícil quedarse en un solo lugar. Y más en una aldea. Ya que en una aldea hay muchos pues animales. Los aldeanos y todo eso. Y esto pues se propaga de volada. Ok, pues vamos a ver por acá. Aquí tenemos más vaquitas. Miren nomás las vaquitas. Vamos a conseguir toda la cantidad de carne que haya. ¿Por qué? Porque no sabemos dónde vamos a vivir aún. No encontré un lugar así que digas tú. Que me dé mucha confianza. No sé si vivir en las montañas. Yo creo que en este capítulo mejor vamos a hacer un refugio temporal. O sea donde pueda pues este estar un poquito de tiempo. Ya que tenga pues algo de material. Y después ustedes en la caja de comentarios me van a decir. Dónde me recomiendan más vivir. Ya sea en las montañas. O sea en lo más alto. En el medio del agua. En el agua. O sea hacer una casa en medio del agua. O podemos hacer una base en el aire. En el aire entre comillas. Pero le vamos a poner una base para que no se vea tan mal. Entonces pues bueno. También ya va a anochecer. Entonces hay que buscar ovejitas para. Mira allá tenemos una aldea. Allá hay una aldea. Entonces hay que aprovechar esta aldea. Para poder ir a conseguir algunas camitas. Y mira esa montaña se ve muy bien. Oye allá está todo el lugar nevado. Y podemos hacer igual una base allá arriba. Y bueno acá tenemos todos los árboles. Y toda la cosa. Y bueno en las montañas también está. Están llenas de minerales como el carbón y el hierro. Entonces bueno primero vamos a ver que hay en la aldea. Ok ya casi llegamos a la aldea. También estoy viendo si hay animalitos. Mira que hay un gusanito. Que es la primera etapa de los parásitos. Ah mira tenemos una torre villagre. Mira acá también tenemos cultivos. Yo creo que me los voy a llevar. De hecho voy a matar a este gusano. Porque en poco tiempo se va a evolucionar. Entonces no queremos esto. Yo creo que también aprovechando. Vamos a agarrar más madera. Porque no he agarrado tanta. Y bueno yo creo que también. Debemos de comer. O sea no he comido tan bien. Y bueno ahí está mira. Ah por cierto si no se han dado cuenta. Ok no me estaba curando nada. El aldeano me quitó los cultivos señores. Si no se han dado cuenta. También he agregado. Bueno si es cierto se me pasó. He agregado un addon de sonidos. Todos los addons que. Esté agregando a este mundo. Se los voy a dejar. Ahí en la caja de comentarios. Les voy a dejar los videos. Donde los he publicado. Para que este. Pues puedan descargarlos ustedes también. Y puedan armar sus. Propios mundos con los mismos addons. O incluso armar su propia serie. Y pues nada. Simplemente eso. Y bueno ahorita estoy buscando. Cofres. Aquí tenemos comida. Estamos salvados. Ok ya está. Y bueno tenemos madera. Perfecto. Ok. Acá hay más parásitos. Aquí tenéis mucho cuidado. Porque en cuanto nos. Este. Descuidemos. Esos carnalitos. Van a empezar a matar a todos. Así que vamos a agarrar los cultivos. Todos los cultivos que se puedan. Para. Pues poderlos usar. En nuestro refugio. Pues yo creo que por el momento. Temporal. Perdóname. Ok. Uno menos. Y bueno pues. Vamos a ir viendo. Si tenemos más cofrecitos. En las casas. Está muy bonita la aldea. O sea la aldea. Nada mal. Me vino muy bien. Pero. Lo malo es que no podemos vivir aquí. La verdad. No podemos vivir aquí. Porque. Podemos morir. Mira. Tenemos que es pepitas. Que bueno. No nos sirve tanto. Porque no podemos hacer. Ningún lingote. Pero bueno. Creo que. Ya la hemos saqueado toda. No. No veo nada más. Yo creo que lo siguiente. Que voy a hacer. Va a ser. A acercarme. A la. A la montaña. La montaña va a ser lo mejor. Para. Vivir. Probablemente. Ahí podemos ser un refugio. Podemos ser nuestras casas. Mira aquí. Ya. Están apareciendo más gusanitos. Hay que huir de aquí. ¿Por qué? Me da miedo. La verdad. Es que. Ay. Me caí. Este. Me da mucho miedo. Porque en verdad. Yo sé que ya se los dije. Pero. En cuanto menos se lo esperas. Ya. Ya se propagó el virus. Completamente. Ah mira. Ya que recibo esto. No sé si. Otro. Ok. Agarro esto. Esto. Perfecto. Nos sirve. Bien. 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 Aunque los. Los betabeles. No sé si se llama así. Los betabeles. Sí. Este. No nos da tanta comida. Pero bueno. Nos sirve. Ok. Mira. Aquí hay un infectado. Dos infectados. Uy. Uy. ¿Vieron eso? Ok. Vamos a ayudarle al golem. Oye. Nada mal. Mira. Qué bonito se ve. Hombre. Hasta tenemos sangre y todo en este addon. Holy shit. Oye. No estaría mal hacer un refugio. Ahí hay más. Oye. Ya se está. Ok. Uno lobo. Ok. Tengo que huir. Porque no tengo ni escudo ni nada. Tenemos que irnos de aquí. Mira un oso por la... Ah. Por cierto. Algo también que descubrí. Es que los osos polares nos ayudan. Nos pueden proteger. Creo yo. Ah. Sí. Mira. Ahí está. El oso polar está peleando con el lobito. God. El oso polar. Vamos a ayudarle. Eso. Na 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 na. Bueno. 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 Hay que tener muchísimo cuidado. Que los osos polares no tengan crías. Porque ahí sí a ti te atacan. Ok. Como podemos notar. De el sol. Ya está anocheciendo. Está atardeciendo. Mejor dicho. Y va a anochecer. Vamos a subir a esa parte de la montaña. Y si me gusta. Yo creo que ahí podemos hacer nuestro refugio. Podemos hacer cositas interesantes. Para. Pues el resto de la serie. Yo creo. Como les digo. Yo creo que. Pues estarás subiendo más capítulos. Y voy. Viendo más apoyo. Por eso. Dejen like. Comenten. Lo que sea. Si quieren un comentario positivo. Negativo. Lo que ustedes gusten. Pero. Si comentan. Eso. Me apoyen muchísimo. Con un like. La verdad. Y si son nuevos en el canal. Y han llegado hasta acá. Suscríbanse al canal. La verdad. Es que me apoyan bastante. Ya que pues. Podemos llegar. A muchísima gente. Si me apoyan así. Y yo se los agradeceré bastante. Señores. Ok. Estamos acá ya. Subiendo. Pa. 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 Ya está anocheciendo. Ahora sí. Ya se puso todo rojizo. Qué bonito. Me encanta bastante el RTX. O sea. Se ve muy chulo. Mira acá tenemos conejos. Y como pueden notar. Aquí. No es muy probable encontrar animales. Así que. Una desventaja. Pudiera ser que. Pues batalláramos con. Con animales. Y con. Bueno. Con comida y recursos. Porque los. La madera. Va a estar muy escasa. Y aparte que solamente he encontrado. Hombre. Y también es que están saliendo mobs. Bueno. Yo creo que voy a dormir. La primera noche. En. Este mundo. Señores. Ok. Ya está. Y están apareciendo muchos esqueletos. Lo que yo creo que voy a hacer ahora. Va a ser ir a minar. Vamos a ver si. Creo que hay una cueva. Pero estoy esperando a que se mueran primero estos carnalitos. Porque si me llegan a disparar. Me van a dar el efecto. De lentitud. Creo que es el de lentitud. ¿No? No me acuerdo. Ok. Mira. Nos dieron por ahí. Unas flechitas. Que igual nos pueden servir en un futuro. No sé si que hay aquí. Creo que esa es una cueva. Pero miren. Voy a ir por acá. Vamos a ver que hay por acá. Y vamos a conseguir piedrita. Y. Ya está. Vamos a ver. Vamos a bajar desde aquí. Y a ver si encontramos una buena cueva dentro de esta montaña. Entonces. Bueno. También algo que vamos a ocupar bastante. Van a ser antorches. Ya que. Pues con el RTX. Va a ser muy difícil de poder ver. Entonces. Tampoco no es muy buena idea. Estar jugando de noche. Ya que. La verdad es que las noches. Si son muy oscuras. Y es demasiado difícil poder ver todo. Ok. Ya no tenemos palitos. Mira. Ya tenía madera. Ok. Vamos a hacer esto. Unos palos más. Y después. Un piquito. Y ya con esto. Vamos a poder agarrar. Para el hierro. Creo que solamente es un bloque de hierro. Ah no. Mira. Son dos. Si fueran tres. Sería increíble. Ok. Tres. Perfecto. Bueno. Ya con esto. Podemos hacer un pico. Pudiéramos ir. O bueno. Podemos hacer alguna parte de alguna armadura. Pero es que. Bestia. No sé si aquí empezar la cueva. ¿Sabe? A ver. Yo creo que entonces. Mira. Acá hay una cueva. Ah. Mira. Pues aquí está la cueva. Señores. Ok. Si tenemos suerte. También vamos a encontrar. Carboncito. Uy. Ok. Tenemos pan. ¿No? Si tenemos tres panes. Lo que vamos a ocupar. Sí. Va a ser combustible. Eh. Miren. Acá tenemos. Eh. Cobre. Ok. Acá está la cueva ya. Muy bien. Ya estamos en una cueva. Nada más que sí voy a ocupar carbón. Que el carbón ya lo estoy viendo aquí mismo. Ok. Vamos a utilizar mientras tanto. El pico de madera. Y ya está. Con esto ya tenemos un poquito de madera. Perfecto. Y ya con esto. Vamos a poder hacer las antorchas. Ok. Perfecto. Y podemos iluminar. Un poquito. Pero podemos iluminar. Este sí. O sea. No sé si están intercalando. Porque por decir. Aquí si le quito el RTX. Pues se ve un poquito un tanto mejor. ¿Sabe? Entonces. Ustedes díganme en la caja de comentarios. Por el momento. Ahorita va a ser full RTX. Para que. Pues no sé. A lo mejor les gusta con RTX. O igual agrega también más dificultad. A la hora de estar minando. Porque pues sí. O sea. No puedo lograr ver nada. No sé si ustedes vean algo. Y es que no estamos exentos. A que no aparezcan parásitos. En las cuevas. En las cuevas. También pueden aparecer parásitos. Así que. Hay que cuidarnos muchísimo. Ok. Aquí ya tenemos un buen de carboncito. Ok. Creo que ya he agarrado casi la gran mayoría del carbón. Creo que. Sí. Fue bastante carboncito. Hombre. 37 de carbón ya tenemos. Tenemos para muchísimas antorchas. Entonces voy a aprovechar. Ya que no nos está siguiendo nada. Voy a quitar esa antorcha para ahorrarla. Este. No se la agarré. Este. Voy a comerme un betabel. Bueno. Dos. No. Tres betabeles. Porque es lo que sí. Sube. Dos. De carnita. Ok. Vamos a ir por acá. Aquí está todo despejado. Oye. Me sorprende muchísimo. Que no haya tanto mob. ¿Sabes? A ver. También me encantaría encontrar. No solamente carbón. Sino el hierro. El hierro mínimo. Con contener pechera y pantaloncillos. Con eso. Me sentiría muy agradecido. Pero. Creo que sí está lleno esto de carbón. Entonces. Pues. Hay que agarrarlo. La verdad. No está de más agarrar todo el carbón. Nunca sabe. Entonces. Vamos a agarrarlo. ¿Saben qué? Algo que me acordé. Es que puedo hacer ya un escudo. Entonces. Yo creo que lo mejor. Para mínimo. Podernos proteger tantito. Va a ser un escudo. Y por cierto. Algo que se me olvidó decirles. No soy profesional. De hecho. Incluso hace mucho tiempo. Bueno. Hace medio año. Había iniciado una serie de. Pasándome Michael por primera vez. Que de hecho la abandoné. Y yo espero que eso no. No abandonarla. Pero. Ya tengo un capítulo ahí. Ya tengo el penúltimo capítulo. De la serie esa. Que de hecho. No sé si vieron el anterior capítulo. De hecho. Se lo voy a dejar al final de este video. Ya que ese es el primer capítulo. Y después. Estaré promocionando los demás capítulos de Parásitos. Pero. Este. En el anterior. Capítulo. Les cuento que. Me mataron. Y. En el nether. O sea. Ya estaba más allá que para acá. Y. Pues valió. Valió cheto. Y tuve que iniciar desde cero. Entonces. En el próximo capítulo. Como quien dice. Vamos a estar de vuelta. Para. Para conseguir todo lo que hemos perdido. Porque me quedé literalmente en cero. Y volví a iniciar. Ok. Ya está. Creo que ya tenemos un stack de carbón. Oye. Hombre. Esto es hierro. ¿No? Amigo mío. Mira. Aquí tenemos el hierrito. Yo creo que con esto ya podemos hacer una sapechera. Holy shit. Banda. ¿Qué andaba haciendo yo? Ok. Ya tenemos el. Bueno. Tenemos nueve de hierro. Vamos a ponerle una mesa. La otra mesa la dejé allá. ¿Verdad? Ahí arriba. Y también vamos a aprovechar a hacer un horno. Para cocinar toda la comida que tenemos por acá. Eso sí. Lo bueno de esto. Es que vamos a encontrar mucha comida regada. ¿Por qué? Porque los parásitos a la hora de convertirlos en parásitos. O infectados les vamos a decir. Deja la comida. Entonces a la hora de que ustedes ven un chorro de infectados. Pues este. Van a tener mucha comida. Entonces eso es algo bueno. Pero tienen que estar corriendo. Tienen que estar huyendo por todos y toda la cosa. Para poder agarrar todo eso. Ok. Pues mira. Ya tenemos dos de hierro. Perfecto. Los tres. Yo creo que me voy a hacer ya de una vez el escudo. Por acá tenemos el escudo. Y nos lo vamos a poner de una vez. Y bueno. Y vamos a hacer. Si es que nos alcanza una pechera. Yo espero que sí. De hecho no me sé. La cantidad exacta de cada una de las. De las equipaciones. Como la pechera. Los pantalones. Pero bueno. Bueno. Vamos a ver. Ahí todavía tenemos mucho carbón. Mira. Ya tenemos carbón. Ya tenemos carbón. Ah mira. Acá hay hierro. Ah bueno. Vamos a aprovechar. De hecho el pico ya se nos va a romper. Yo creo que también. Bueno. Es cierto. Voy a hacer otro pico de piedra. Porque. De hecho. Lo que sí debería de hacer. Es una espada de hierro. Por si nos cruzamos algún infectado por ahí. Pues. Este. Pues a defendernos lo mejor posible. ¿No? Oye. Y también no hubiera estado tan mal. Encontrar una aldea. Con varias herrerías. Para. Este. Nosotros. Pues a ver. Si teníamos la suerte. De encontrar diamante. Ya que. En la serie de esa. Que les acabo de decir. O que les dije. Desde el principio. Que. Tengo la serie de conseguidores. En el canal secundario. Este. Pues ahí encontré una aldea. Con dos diamantes. Y con eso me hice una espada de diamante. Que bueno. Al final. La terminé perdiendo. Porque como les dije. Empecé a vivir en esa aldea. Y cayó la aldea. Literalmente. Todos muertos. Mucha muerte. Muchos infectados. Y. No pude más. No pude. Con todo. Ok. A ver. ¿Dónde está? Se supone la armadura. No tengo la armadura. Ah. Mira. La pechera. Eh. Su perrillo. Ahí está. Y. Ay. A ver. No. Nos faltó uno más. Para el pico. Bueno. Como que ya no lo iba a hacer ahorita. ¿Verdad? Ok. No tenemos palo. Vamos a hacer más palo. Y ya está. Eh. Perfecto. Perfecto. Vamos a hacer la espada. La espada. Yo creo que ya la voy a dejarla de madera. No tiene caso que la siga usando. Porque como les digo. No voy a hacerla de malas. No me la quiero jugar tanto. Y nos vamos a llevar esto. Sí. Nos vamos a llevar esto. Y la mesa. Porque luego uno se anda gastando la madera. Y. Haciendo puras mesas. Ok. Voy a buscar. Todavía un poquito más de hierro. Ah. Mira. Ya tenemos hierro. Señores. Bueno. Entonces. Mira. Ahí que estamos ya. Cerquita. Voy a poner aquí una antorcha. Para que ustedes puedan lograr ver. Y bueno. Pues bueno. Ahí tenemos ya. Para algunas herramientas. Nada más fueron tres creo. Sí. Nada más tres. Ok. Vamos a bajar. Y bueno. Pues yo creo que ya está. Tenemos todavía mucho carbón. No nos hace falta. Igual sería buena idea. Agarrar simplemente. Piedra. Porque sí. La montaña creo yo que sería un buen lugar para. Para vivir. Lo único malo es que tenemos que. A movernos mucho. Mucho para poder ir por recursos. Con la madera. La comida. Que podemos hacer cultivos también. Pero. Pues bueno. Vamos a ver. También ustedes. Díganme en la caja de comentarios. Como les digo. Ustedes también pueden decir. Mejor vive en el aire. En el medio del agua. A lo mejor sería más interesante vivir así. Un poquito más hardcore. Estoy bien wey para eso. Pero bueno. Vamos a subir. Ahora sí. Vamos a subir. Ahora sí señores. ¿Qué va a ser lo siguiente que tenemos que hacer? A ver. Ah sí. Pues hay que preparar toda la comida. Yo creo que en la parte exterior. Y vamos a ver. Si también se generan muchos infectados. En el exterior. No sé qué tan alta está la montaña. Creo que no habíamos bajado tanto. Que yo recuerde. Entonces no deberíamos de tardar tanto. Ok. Creo que ya estoy llegando al exterior. Y estoy escuchando. Creo que mobs. Si es de noche. Ok. Yo creo que. Vamos a cerrar aquí. Y vamos a dormir. Ya que no va a ser muy buena idea. Que salgamos así. Entonces vamos a usar aquí un apartado. Si es que espero yo que no. La cama. No me digas que deje la cama. Deje la cama señores. Deje la cama. Ok. Tenemos que ir por la cama señores. Ni modo. Ni modo. ¿Dónde está mi camita? Estaba por acá. ¿No? Estaba acá arriba. ¿Dónde deje la cama? No. No. Creo que olvidé la cama señores. ¿Dónde la dejé? Debería ser por aquí. A ver. Creo que es la parte de atrás. Mira. Hay bastantes esqueletos ya aquí. Ese es el único problema también. Oye. No. 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 No veo la cama. La cama no la vi. Loco. ¿Cómo es que se me pudo haber olvidado? Oye. No vaya. No. Ya tengo lentitud. Loco. Ya tengo lentitud. Ya tengo lentitud. Ya tengo lentitud. Ya tengo lentitud. Y me están matando. Corre. 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 ¿Dónde está mi cama? Oye. No está. ¿Eh? Bueno. Creo que nos han corrido del hogar. Yo creo que sí vamos a tener que ir de nuevo a la aldea para. Yo creo que dormir ahí. Porque en serio. No recuerdo. Díganme en la caja de comentarios. Porque literalmente. No sé dónde dejé la cama. La puse para dormir. ¿No? Aquí en la nieve. Y bueno. Me dan otra. Me dan otra. Y ahí hay otro esqueleto. Oye. Yo espero que aquí ya no me den. ¿Verdad? O si no. Vamos a tener que reflejarnos por aquí un momento. En lo que como. Porque estoy a nada, loco. Ok. A ver. No sé si ya vaya a amanecer. Se ve como que un poquito claro, ¿no? No se ve ya completamente de noche. Ok. Ya está. Allá tenemos otro esqueletiño. Ahorita nos va a ver y nos va a empezar a golpear. Ya tenemos otro más por la izquierda, creo. La aldea estaba por allá, ¿verdad? Ok. Vamos por allá. No. Es que hay muchos esqueletos, loco. Ok. Vamos a correr. Perfecto. Lo bueno que es que el río está congelado. Y ese me va a dar... ¡Uy! Casi, casi. Ok. Creo que la aldea estaba acá, ¿no? Yo espero. ¿Por qué no lo recuerdo? Ok. Acá hay otro. Bueno, ese es un esqueleto normal. Con ese sí puedo. Más lo fuera. Que no pudiera. Oye. ¿Me estoy cubriendo? ¿Pero me estoy cubriendo? ¿Pero me estoy cubriendo? Mira. ¿What? A ver. ¿Alguien que me explique? Estoy poniendo escudo. Bueno. Otra vez tenemos que comer. Ya me estoy preocupando. No me quiero morir. Y quiero quedar... Y no quiero quedar como tonto que muera el primer capítulo por unos mobs simples. ¿Cuándo se supone que los que me deberían de estar matando son los parásitos? ¿Sabes? O sea... ¡Ah! Zombies. No, 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 no. Hay más infectados. No, 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 no. Vienen, 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 vienen. Tenemos que correr. Tenemos que correr más. ¡No! Sí, hace mamón. También tenemos acá los esqueletos, loco. Y todo esto pasó gracias a que no encontré mi camita. Si hubiera dormido... Allá se están peleando entre sí, creo, ¿eh? Creo que se están peleando... Oye, es que hay bastante esqueleto, loco. Ir allá está la aldea. Pero es que todo eso tenemos que cruzarlo, loco. Bueno, me... ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, güey! Se spawnearon tres allí. No, 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 no. A ver, ya me curé tantito, ¿no? Las betableras no van a ser suficientes. ¡Ah, que tengo las zanahorias también, loco! ¿Por qué no me avisaron? Ahí están las zanahorias. Nos van a curar un poco más. Vamos a tratar de llegar a la aldea. Espero yo que la aldea no esté infectada porque... Hombre... Me cagaría. Me cagaría, me cagaría, yo creo yo. Aquí debe de haber cama, ¿no? Aquí debe de haber cama, ¿no? Como hay una... Oh, no. ¿Escucharon? No, 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 no. No, 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 no. Ya hay aldeanos infectados. Ya hay aldeanos infectados. Escucho a los aldeanos infectados, ¿eh? Bueno, acá tenemos al golem. Nos puede cuidar. Allá se están peleando, mira. Los zombies se están peleando con los zombies, ¿eh? Bueno, los infectados... Bueno, zombies contra infectados. Pero, hombre, los zombies no son nada. Mira, mira, mira. Amigo, los zombies se convierten también en infectados, loco. No, no, no. Tenemos que ir... No. Bro, yo sé que he dicho muchas veces, ¿no? Pero... Pero me quedo loquísimo, ¿eh? Ya se infestada de parásitos el lugar. Creo yo que vamos a tener que pasar la noche. Debajo... Hombre, ¿y esa cosa qué es? ¿Y eso qué es? Bueno, bueno, bueno. Y me aparecen por acá algunos esqueletos, señores. Ok, el escudo no va a aguantar tanto. Tenemos que irnos de aquí, señores. Esto cada vez se está poniendo más difícil y al parecer el lugar nevado no ha sido la mejor idea que se me ha ocurrido. Ya que, como pueden notar, nos aparece un esqueleto. Cada 10 bloques en el que nos movemos. Ok, perfecto. Hombre, ese pinche lobo. No, 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 no. Ok, ya tenemos aquí algunas flechas de este tipo. Pero acá tenemos otro esqueleto. O sea, por detrás y por delante, ¿eh? Por detrás y por delante. Mira, 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 mira. Ahí está, tenemos un arco. El arco. Hombre, ese carnal viene por mí, viene por mí. Viene por mí, ¿no? Viene por mí, viene por mí. Señores, vámonos. Que se peleen entre ellos. Será que se... ¡Holy shit! ¡Holy shit! Imagínate tener una mascota así, pero que no te ataque. Viene, 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 viene. Ya está amaneciendo, ¿eh? Tenemos que irnos de aquí. Tenemos que hacer que el lobo... O bueno, esa cosa, no sé, que sea un perro infectado. Sí, se caiga con los demás, ¿eh? Creo que está más enfocado a los otros, ¿eh? Ok. Bueno, pues hemos pasado una noche sin dormir. La verdad es que me amensé mucho con esa cama, ¿eh? Y todavía sigue de atrás mío, ¿no? La vi muy cerca. Y todavía viene para acá, loco. A ver, vamos a intentar atacarlo. Ahí está. Tiene lentitud ahora. Se supone... Se supone... Que debería tener lentitud. No sé cuántas flechas agarré. No tengo tantas, ¿verdad? Creo que nada más tengo cuatro. Nada, lo voy a matar con esto, ¿eh? Y algo interesante también es que ese mob, en especial... Rompe bloques, ¿eh? Ok, mira. Pues... No le hicimos nada, ¿eh? ¿Cómo ves, pollito? No le hicimos ni madres. Bueno, pues... En la aldea ya no podemos vivir. Yo creo que la montaña no va a ser buena idea. Entonces, yo creo que tenemos que buscar otro lugar. Igual podemos vivir en el aire. O en el... En el mar. También pudiera ser que podamos buscar un lugar en el mar. O incluso aquí... No, aquí no. Porque aquí sí se va a llenar de todo. Es que está bonito el lugar. Pero no. Yo creo que aquí no. Holy shit, banda. ¿Qué tenemos por allá? Uy, un oso polar. No me ataques. Hombre, ¿qué tenemos por allá? Unas montañas increíbles, loco. Unas montañas que son... Ufas, ¿eh? Oye, no estaría nada mal vivir allá en esa puntita, ¿eh? Así como en la película de Up. Hacer una casita ahí en la... A la orilla. No sería nada mal, ¿eh? Sí, pudiera ser una buena idea. Pero para subir va a ser muy cabrón. Entonces, tenemos que pensarlo muy bien. Lo malo es que en la anterior aldea teníamos también... Una torre villagra. Está muy good. Mira, ahí tenemos una cueva. Oye, ¿y si en esa cueva vivimos por un momento? Una cueva pudiera ser algo bueno. Nada más que los cultivos tendríamos que... Estar los plantando por fuera. Pero que bajen ahí algunos infectados. Yo creo que no, ¿no? A ver, voy a hacer escaleras. Escaleras de palitos. Entonces, con esos... Vamos a subir hasta allá. Para ver si es segura esa cueva. Ok, quitamos esto. Perfecto. Tenemos aquí un lobito. Hombre, ¿podemos...? Hombre, pero se me lo van a matar. Por dos. Me lo van a matar. ¡No! ¿Cómo que no? Nada más tenía que caerse este... Huesos, ni modo. A ver, ya está. Ok. Creo que otra vez escuché infectados, señores. Creo que esto... Cada vez se está poniendo más técnico. Por favor, por favor. A ver, la mesa, sí. Bro, creo que escuché un sonido de infectado, loco. No quiero más infectados, amigos. A ver, vamos a hacer estos palos. No manches, nada más nueve. A ver, todos los palos que se pueden. Y todas las escaleras que se puedan. Ya no sé cuántas hice. Aquí está. Yo creo que con medio stack sí llegamos hacia allá arriba, ¿no? Ya hice de más, pero bueno. No sabía cuántas hacer. Perfecto. Vamos a subir. ¡Vamos a subir! ¡A subir! A ver, ahí es la cueva, ¿no? Bueno. Vamos a poner las escaleras y subimos. Aquí donde podamos. Aquí en la mera orillita. Así. Eso. Luego así. Ándale. Luego así. Ándale. Mira, está nevando. ¡Qué bonito, eh! Está nevando ahora. Perfecto. Ok, ya hemos subido. Esta es una cueva buena. Hombre, les encantaría que vivieran en una cueva, pero sin esqueletos, porque ya vienen más esqueletos. Ah, mira, se están peleando, se están peleando. ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿El de la izquierda o el de la derecha? Yo digo que el de la izquierda. ¡Huevo, huevo, huevo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Oh! ¡Gané, les gané! Díganme en la caja de comentarios quién pensaron que iba a ganar el de la izquierda o el de la derecha, ¿eh? Bueno, pues ya está. Ya lo hemos matado todo chido. Supongo yo que debe de estar ya despejado. Vamos a iluminar. Mira, tenemos más carbón por acá. Es una buena cueva, ¿eh? Pudiéramos vivir en una cueva. Ustedes díganme en la caja de comentarios si les gustaría que viviera en una cueva. Tenemos una hermosa vista que incluso hasta los árboles pareciera que son como de hielo porque se ven como azules, ¿no? Bueno, bueno, pues yo creo que hasta aquí les voy a dejar el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado bastante. Vaya aventura que nos hemos echado el día de hoy. Recuerden dejar like y suscribirse al canal para más contenido como este. Pues si quieren más episodios como este. Y si me quieren recomendar algún add-on o mod o algo parecido. De hecho, yo creo que para el próximo capítulo voy a estar agregando un add-on de contador de días para que podamos ver cuántos días podemos sobrevivir. Yo creo que también igual para que tengamos un poquito más de dificultad podemos hacer que la serie pues tenga, pues no sé, que tengamos nada más tres vidas como algo así como hardcore para que tampoco la serie sea tan larga. O si quieren que sea una serie larga, pues ya saben. Compartan, suscríbanse, dejan like, un comentario en la caja de comentarios. Cualquier sugerencia es bienvenida. Así que nada, señores. Muchísimas gracias por ver este video. Los quiero bastante. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.